Directamente desde el estado de California, a Clory nos deleita con Cuesca Tarijena. ¡Aplausos! Sentido mi corazón, tus ojos se metieron en mi cariño, no los vi, pero se entraron, fui del niño del alma, no los vi, pero se entraron, fui del niño del alma. Tarija, tarija, tierra de sol, sonrisa de luna, ay besos, sonrisa de luna, ay besos, sonrisa de luna, ay besos. Tarija, 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 la larga, la gaita, no los vi, pero se entraron, fui del niño del alma. ¡Bravo! ¡Bravo, un aplauso!